ALFONSO ¿Alfonso? Si Perdón que te pregunte, Alfonso ¿A qué viniste? ¿A qué? ¿A qué viniste? ¿Qué haces acá? ¿Te dejaron sola? No sé si fue el susto, el miedo... Igual está bien, a quien quiere escuchar cómo es y aceptarlo. ¿Vos sos el Caluma? ¡Quita ahí! ¿Quién te gusta de tus compañeras? ¿Se imagina que venga la mujer de tu vieja tanga? No pasa nada. Entonces esto es un nuevo comienzo de hostilidades. ¿Te gustó? Más mayonesa. ¿Qué es? ¿Una retichuela, momia? Es como una de esas ratas, pero bebé y sin cola. Sonido? Sonido? Gracias por ver el video.